Son Albert Einstein, Stephen Hawking, Leonardo da Vinci, Isaac Newton. ¡Tiempo! ¿Jugaron en casa? Los participantes también jugaron. Vamos a ver el orden correcto, por favor. Y arrancamos con Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Albert Einstein, Stephen Hawking. Y el ganador es Verónica Cedrés, la más veloz, la más rápida. Buenas noches, Verónica. Bienvenida. ¿Quién quiere ser millonario? Bueno, muchas gracias, Peti, acá. ¿Estás contenta de estar acá? Sí, con mucha expectativa, por supuesto. Bueno, me parece muy bien. Nosotros tenemos expectativas también en vos y el público también. ¿A qué te dedicas, Verónica? Yo soy partera. Partera, felicitaciones por tu trabajo. Bueno, muchas gracias. Es una linda profesión. Es bellísima. Es traer vida. Y mucho más. Claro, a ver, ¿por qué hay mucho más? Y porque en las parteras cuidamos de la mujer desde el inicio de su vida sexual, digamos, y reproductiva. Hasta el final la acompañamos en todos los aspectos. ¿Y recordás tu primer parto? Recibida y sola. Sí. ¿Sola? Sí, porque fui a Colonia. Yo vivo en Montevideo. Sí. Y siempre vivo, o sea, desde que me vine a estudiar siempre viví en Montevideo. Pero hace muchos años uno iba al ministerio y te mandaban a algún departamento. ¿Y fuiste sola? Y fui solita. ¿Y vino una señora que empezó a...? Llegó ella temprano con el esposo, con Marcelo, con las contracciones y empezó el trabajo de parto despacio, despacio. Respire profundamente. Profundo. Todos respiramos profundo porque vino la mamá y salió el papá de trabajar y vino el papá. ¿Y vos estabas sola? Sí, con la enfermera. ¿Y sabían que era tu primer parto? Y claro. ¿Qué necesidad? Claro. No, claro. Imaginate la presión. El asunto que demoró una eternidad ese parto. Voy a Montevideo y vuelvo. Vuelvo. Sí. Cuando salí casi me muero. No, 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 del susto porque viste que la gente a veces se pone un poco nerviosa. Claro que sí. Imagina los partos. Sí, pero ¿tuvo un final feliz? Sí, claro. Claro. Fui al bautismo, fui al cumpleaños de un año, fui a todo. ¿Y con quién viniste? Con mi mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Griselda. ¿Vamos a saludar a Griselda? Claro. Hola, Griselda. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, bien. ¿Cómo habla tu hija? Siempre fue así. Como esa. Claro, pero qué lindo es escucharla. Las cosas como son. Tiene muchas cosas para contar. Es verdad. Me imagino que estás orgullosa de tu hija. Soy orgullosa, sí. Estoy orgullosa de ella. Esperemos que también te sientas orgullosa del parto que va a ser esto hoy. Deseale suerte a tu hija, por favor. Muchas suerte, Vero. Gracias, Má. Gracias, Griselda. Verónica, ¿hacés clase de parto? Sí, claro. Por su... Bueno, entonces, te relajás porque tenés 15 preguntas para responder. Si respondés las primeras 5, te vas a ganar 20.000 pesos. Si respondés las primeras 10, te vas a ganar 200.000 pesos. Si respondés todas, te vas a ganar 2 millones de pesos. Para eso, te vas a poder ayudar con 3 comodines. El comodín de la tribuna, el comodín 50-50, donde eliminamos dos opciones incorrectas y el comodín de la llamada telefónica, donde podrás consultar con alguien una respuesta que tú no sepas. Además, te podés plantar. Si no querés arriesgar, no sabés la próxima respuesta, podés agarrar el dinero que ganaste hasta este momento y te vas. ¿Estás lista para jugar? Estoy lista para jugar. Relájese. Y fluyo. Y fluyo. Vamos a jugar a ¿Quién quiere ser millonario? Bueno, primera pregunta, ahí vamos. ¿Qué alerta meteorológica supone más peligro para la población? Naranja. Verde. Roja. Amarilla. Bien. C, roja. ¿Es tu respuesta final? Es mi respuesta final. Y tu respuesta es correcta. Esto es como las primeras contracciones. Es que pasa. Apenas se sienten. Vamos con la segunda contracción. Bien. O pregunta. Ahí vamos. Según el dicho popular, la unión hace la... ¿Fuerza? ¿Fuerza? ¿Fidelidad? ¿Revolución? ¿Pareja? Fuerza. Mi respuesta final es A, fuerza. Y tu respuesta es correcta. La unión también puede hacer la fidelidad, ¿eh? Por supuesto. Pero no siempre. Verónica. No, hablo. Habla por vos. Segunda contracción. ¿Se siente un poquito más? Dilatante y lento. Vamos bien. Primera parte del trabajo de parto. Ok. Perfecto. Vamos con la próxima pregunta. ¿Qué político le traspasó el mando presidencial a Luis Lacalle Pou en el año 2020? José Mujica. Daniel Martínez. Tabaré Vázquez. Lucía Topolansky. Tabaré Vázquez. Mi respuesta final. ¿La opción? Sí. Sí, perdón. Y tu respuesta es correcta. Bien. Señora partera, venimos dilatando una vez más, ¿eh? Bien, bien. Vamos bien. Despacito. Ya vamos entrando en la fase más activa. Dice usted que ya estamos para la epidural. Sí, sí. Ok. Verónica. ¿Te gusta la epidural? No, no sé. Ah. Depende. Por ahora sin anestesia. Bien, por ahora sin anestesia. La llevamos bien. Bien. Próxima pregunta. ¿Qué parte del cuerpo atiende un nefrólogo? ¿Riñones? ¿Riñones? ¿Estómago? ¿Hígado? ¿Huesos? Ah, riñones. Es mi respuesta final. Y tu respuesta es correcta. Verónica, esta es la pregunta que te va a llevar al primer nivel de seguridad. Es la pregunta de los 20 mil pesos. Si la respondés correctamente, este dinero será tuyo, pase lo que pase. Empieza a pujar. No, no. ¿No? Vamos a la fase rápida recién. Bien, perfecto. La mitad del trabajo de par. Como usted diga, como usted diga. Vamos a la fase. Próxima pregunta. ¿Cuál de estos alimentos no es una legumbre? Garbanzo. Choclo. Boroto. Lenteja. El choc B es mi respuesta final. Y tu respuesta final es... Correcta. Bien, ya tengo la mesa de los dulces. Cumplo 50 este año. Felicitaciones. Y vamos a tirar la casa por la ventana. No se siente nada, ¿eh? No, para nada. Y la maquilladora me sacó 10 también cuando llegué. Eso es importante. Sí. O sea, cumplió 40. Verónica, 50 años. No son nada. Bien vividos. Sí. Además, después empiezan a pasar mucho más rápido. No. ¿No? Ok. Siguen bien vividos, no. Próxima pregunta. ¿Qué equipo uruguayo de fútbol tiene un estadio llamado La Bombonera? Rentistas. Basáñez. Central Español. Fénix. El fútbol no es lo mío, Peti. Si estáis pañinos, feliz. Me suena a Basáñez, pero... Tendría que llamar a Fabricio, que es el que sabe de fútbol. Verónica, podés hacer lo que tú quieras. Podés arriesgar. Podés utilizar los comodines. Si me arriesgo, me quedo con lo que ya tengo, ¿no? Porque 20 es... Sí. 20.000 es tuyo. Sí. Sí. Basáñez es mi respuesta final. No. ¡Es correcta! ¡Ah, qué bueno! Bueno, mirar tanto fútbol. La Bombonera es de Basáñez. ¡Ay, qué suerte! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pensábamos que salía... ...y no. No. Mejor. Vamos por... Un parto siempre es mejor que necesario. Obvio, sí, claro que sí. Mucho más favorable. Más natural. Sí, totalmente. Seguimos pujando, ¿eh? No, no. Vamos camino, vamos camino. Camino. No pujemos todavía. Vamos por 45.000. Vamos bien. Y tenés los tres comodines intactos. Vamos bien, vamos bien. Señoras y señores, es momento de irnos a la pausa. ¡Ya volvemos! Santander te ofrece el mejor préstamo hipotecario, con una tasa desde 3,9% en unidades indexadas o con hasta 30 años de financiación. Consultá en el Centro Especializado Hogar y Coche, en las redes sucursales o en créditohipotecariosantander.com.uy Un momento divino es cuando soñás con renovar el cuarto y encontrás todo lo que soñás en un solo lugar. Volvieron los discontinuados. Un momento divino para venir. 50% off en cientos de artículos para que toda tu casa esté como la soñás. Además, 10% adicional pagando con OCA. Vení a cualquiera de nuestras casas o adivino.com.uy Para tu hogar divino. Disfrutás de las nuevas Salus Frutés sin azúcar porque... Porque me gustan mucho. Claro, todo el sabor real de la fruta y la frescura del agua mineral Salus sin azúcar. Te van a gustar mucho. Probalas. Hay cosas que solo los padres entienden. Los chicos crecen rápido y de forma descomunal. El tema es que los gastos también van creciendo de forma descomunal. Por eso, en Cash, tenemos una promo al tamaño de tus necesidades. Promo descomunal. Para este comienzo de clases, llévate el efectivo que necesitas. Y a medida que lo vas pagando, va aumentando el descuento en tus cuotas hasta llegar a un 100%. Con esta promo, mientras todo crece, tus cuotas son cada vez más chicas. Venita a Movistar como Nacho y Flor. Nacho vino porque quiere el Moto E20 gratis. Y Flor, el Samsung Galaxy A03S gratis. ¿Todavía no sos cliente? Venita a Movistar que mantenés tu número. En Canelones tenés un 15% de descuento por pago en fecha en tu contribución más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. Con DirecTV el deporte no tiene límites. Viví los torneos más apasionantes y prepárate para Qatar 2022. Hay un DirecTV para vos. Contratá DirecTV HD desde 1.150 pesos por mes. Además, con tarjetas de crédito Visa tenés un plus. Y pedí Universal Plaza un precio especial. Suscríbete ya al 0800-1874. Las mejores marcas de ropa saben cuál es el mejor cuidado para sus prendas. Por eso, recomiendan Skip. Cuando Skip penetra en las fibras, los colores se vuelven más radiantes, eliminando todo lo malo y cuidando lo que más querés. Es ahí cuando tu ropa vuelve a relucir y a sentirse como nueva otra vez. Skip. Recomendado por las mejores marcas. Regresamos a Quién quiere ser millonario y estamos con Verónica, que no la está pasando nada mal. Ni nada bien. La procesión va por dentro. Muy bien, Verónica, ya tenés 30.000 pesos. Bien, bien. Vamos por 45.000. Bien. Tenés tres comodines. Bien. Tenés una tribuna que te apoya. Bien, vamos. Me imagino que, siendo obstetra partera, tenés también infinidad de gente que ha llegado al mundo, que te está mirando en este momento con el paso de los años y también está hinchando por vos. Ojalá. Sí, sí, una cantidad. Así que no le podés fallar a nadie. Sobre todo a tu mamá, que también está en la tribuna. Así que, ¿preparada? Lista. Vamos con la próxima pregunta. En el año 2008, Bob Dylan tocó en vivo en Uruguay. ¿En qué escenario lo hizo? Teatro de verano, cineplaza, hotel Conrad, sala Cita Rosa. ¿Qué estabas haciendo vos en el 2008? ¿Qué estabas haciendo vos en el 2008? Contanos. Partos, ¿qué estabas haciendo? Partos. Mi Dios. Pero el teatro de verano o el Conrad, porque los otros dos son muy chicos, ¿no? Eso es lo malo de vivir, ¿viste? Trabajando así. Algunas cosas te las perdés. Voy a usar un comodín. ¿Vas a usar un comodín, Verónica? Sí. ¿Qué comodín vas a usar? Vamos a llamar por teléfono. Marcamos el comodín de la llamada telefónica. Verónica, ¿a quién vamos a llamar? A Fabricio. ¿Fabricio? ¿Quién es Fabricio? Mi pareja. Tu pareja. ¿En el 2008 estaban juntos? No. ¿No? No, no. ¿Y nunca hablaron de Bob Dylan? ¿Escucha a Bob Dylan? Sí, sí. ¿Sí? Escucha todo. ¿Estás segura que puede llegar a tener la respuesta clara? Quiero creer que sí. Ahora ya estamos en el baile. Ahora hay que empezar a hacer ese trabajo de parto, porque no hay otra opción. Ok. Hola, buenas noches. Bienvenido a ¿Quién quiere ser millonario? Buenas noches. ¿Cómo es? ¿Qué deseado? Muy bien. Estoy con Verónica, con tu pareja. Sí, exacto. Y vas a tener que agudizar la mente y la memoria para poder ayudar a Verónica en esta pregunta que te va a formular. Tenés 30 segundos a partir de este momento para ayudarla con la respuesta. Buena suerte a los dos. Adelante, Verónica. Fabri, en el año 2008, Bob Dylan tocó en vivo en Uruguay. ¿En qué escenario lo hizo? Teatro de verano, Cine Plaza, Hotel Conrad, Sala Cita Rosa. Cine Plaza. Ok. ¿Esa es tu respuesta final? Dale, gran. Sí. Dale, beso, chao. Chao, beso, André. Chau. Y arrojó la luz. Verónica, ¿qué te dice tu intuición? El Conrad me dice mi intuición. Muy bueno. Voy a hacerle caso a mi intuición. Hotel Conrad. Sí. ¿Es tu respuesta final? Es mi respuesta final. Y no le hice caso a Fabrizio. Acabás de llamar a tu pareja. No le cuentes. Para que te ayude con la respuesta. ¿Qué te dijo? Plaza. Le sobraron como 10 segundos. Sí. No te dijo. Mirá, no estoy seguro, no me acuerdo, no sé. Sí, bueno, me va a matar. ¿No le hiciste caso? No. ¿Le hiciste caso a tu intuición? Sí. ¡Es correcta! ¡Otra vez! Y te quedan dos comodines que podés llegar a usar y no hacerle caso a ninguno de los dos. También. Claro. ¿Querés decirle algo a tu marido que acaba de ayudarte para que te equivocaras? Que los hijos querían de igual. Obvio. Claro. Obvio. Que nunca le hago caso tampoco. Bien, Verónica. Tenés 45 mil. Ahora sí me dio calor. Y te va a dar mucho calor porque vamos por 70 mil. Bien, vamos. Y si vamos por 70 mil, la cifra empieza a crecer. Y las dificultades también. Ocho centímetros, vamos. ¿De dilatación? Claro. O sea, a los 10 podemos pujar. Ok. Entonces, próxima pregunta. ¿Cuál es el verdadero nombre de pila de Moria Kazan? Ana Luisa. María Esther. Rosa María. Ana María. La respuesta D. Es mi respuesta final. Ana María. Verónica, por 70 mil pesos. Tu respuesta nos dejó atónitos a todos porque no esperábamos que respondieras tan rápidamente como si hubieras leído Vida y Obra de Moria Kazan. ¿Fue una intuición? ¿Lo sabías? Hasta recién, sí. Verónica. 70 mil pesos. Y es correcto. Ana María Kazanova. Le mando un beso a Moria Kazan. Yo trabajé con Moria. ¿Ah, sí? Tres meses hice teatro con Claudia Fernández, Maranita. Divina. Divina. ¿Sí? Gran mujer. Y pasa. Muy divertida. Me imagino. Vos también, Verónica. Bueno, me alegro. Pero vos no estás para las tablas. ¿No? No. Vos estás para responder preguntas. Yo ya me quería poner a bailar candombe acá, pero no, no. Estoy seguro que si llegás a ganar dos millones de pesos, te vas a poner a bailar candombe y a bailar en el caño. Bueno, no tanto. ¿En la fiesta de 50? Sí, bueno, está ahí. ¿No vas a bailar un minuet? Pero no estaría mal, ¿viste? Volver a las raíces. Bien. Toda la... 70 mil pesos ya tenés. Y vamos por 120 mil. Bien. Tenés dos comodines. Vamos. Buena suerte. Vamos. Próxima pregunta. ¿En qué año Brasilia se convirtió oficialmente en la capital de Brasil? 1960. 1965. 1970. 1975. Yo era nacida, pero no me acuerdo. Voy a tener que usar el comodín porque realmente... ¿Estuviste en Brasil? Sí. Voy a jugar al Vasco en Brasil. Ah. Cuando era jovencita. Mirá lo que acabamos de descubrir. Mi pasión. Muy bien. No, no. Vamos a tener que usar un comodín. ¿Y qué comodín vamos a utilizar? Y voy a tener que usar el de la tribuna porque el de 50 y 50 voy a seguir dudando seguro. ¿Y qué te hace creer que la tribuna puede llegar a saber esta pregunta? ¿La intuición que te ayudó a responder anteriormente? Sí, es que tengo ahí un número porque obviamente esto lo leí. Claro. Pero hace mucho tiempo ya. Verónica, ¿marcamos el comodín de la tribuna? Sí, marquemos el comodín de la tribuna. Ahí vamos. Buenas noches, tribuna. Buenas noches. ¿Están preparados para ayudar a Verónica? Sí. Pulsadores en mano, por favor. La tribuna va a responder. ¿En qué año Brasilia se convirtió oficialmente en la capital de Brasil? 1960. 1965. 1970. 1975. Respuestas. ¡Ahora! Ay, 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 ay. La tribuna no sé si te ha ayudado. No. Porque está muy repartido esto. La opción C, 1970, tiene 37%. La opción B, 1965, tiene 25%. La opción D, 20%. Y luego la opción A, 18%. No sé si te ha quedado algo claro de todo esto. Y que voy a tener que responder por mi intuición. Vas a tener que responder por tu intuición. Nuevamente. Y si querés ayudar a tu intuición, te queda un comodín 50-50. Ah, tenés razón. Estás bien para conducir este programa, ¿sabías? Muchas gracias. Bien, bien. Es la primera vez que me lo dicen. Viste, tenía que venir yo. Gracias. Vamos al día 50-50, entonces. ¿Vamos a marcar el otro comodín? Sí, sí. Eso es lo que vamos a hacer a partir de este momento. ¿Vamos a hacer? Verónica, el comodín de 50-50, te elimina dos opciones incorrectas. Y las opciones que no valen, que no son buenas para vos, se van así. 1960 o 1965. Ahora sabemos que la mayoría de la tribuna estaba equivocada. Y yo también, porque yo pensé que era la D. Entonces, ¿qué hacemos? Una es la correcta y la otra es incorrecta. No, no. Lamentablemente no. ¿Lamentablemente no? ¿Qué cosa? No tengo la certeza. ¿Sí? Ya lo sabemos. ¿Y entonces? Yo voy a tener que estar acá. ¿Perdón? ¿Escuché decir algo? ¿Te vas a ir? Capaz. Tengo tiempo de pensar. Sí, me voy a ir porque no... No, no sé. De verdad que no sé. ¿Te plantás? ¿Es tu decisión final? Es mi decisión final. Verónica se planta en 3, 2, 1... ¡Te ganaste 70.000 pesos! Verónica, este es uno de los momentos que más disfruto. Porque cuando el participante se va, puede seguir jugando. A ver si le hubiera invocado. Vamos a ver. ¿Qué opción hubieras elegido? La B. ¿La opción B? ¿Hubieras elegido la opción B? Abandonaste. E hiciste bien porque era la opción A. ¡Te ganaste 70.000 pesos! Verónica, este es tu premio. ¡Felicitaciones! Muchas gracias. Que lo disfrutes y feliz cumpleaños. Muchas gracias. Felices 50. Te va a servir para la fiesta. Verónica se llevó 70.000 pesos. Nuestra obstetra y partera nos regaló un parto sin anestesia. Veamos cómo les va a nuestros nuevos participantes en nuestra prueba de velocidad. ¿Están preparados? Buena suerte, con tranquilidad, pero con velocidad. Rapidez en los dedos y en la mente. La consigna es la siguiente. Ponga en orden alfabético estos nombres de mujer. Y las opciones son... Magdalena, Magalí, Macarena, Mabel. Tiempo suficiente para haber respondido correctamente o no. Veamos el orden correcto, por favor. Mabel, Macarena, Magalí, Magdalena. Y entre nuestros participantes, el más veloz, David Brinkhaus. ¡Aplausos! Buenas noches, David. Bienvenido a ¿Quién quiere ser millonario? ¿Qué tal, Petty? Buenas noches. Estás como entregado. Yo estudio muy bien a todos los participantes. Y estudio detalladamente desde que pisan el escenario hasta que se sientan en la silla. Estás entregado. Lo sé. ¿Entregado? Sí. Entregado a ganar. ¡Así me gusta! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿A qué te dedicas, David? Yo soy médico traumatólogo. Pero tú eres una partera. ¿Qué es esto? ¿Una mutualista? ¿Sos traumatólogo? Traumatólogo. ¿No te da cositas ver algunas cosas? ¿Algún hueso salido? No. ¿No? Para nada. Estás como que curtido de eso, ¿no? Sí. Ya cuando elegís medicina, ya sabés que vas a ver de todo, ¿no? Bueno, en realidad la medicina es muy amplia. Claro. O sea, hay gente que jamás va a ver ni siquiera un paciente. El médico laboratorista, por ejemplo, no va a ver nunca un paciente. Ajá. Hay médicos que nunca van a ver sangre. Sí. Y nunca van a ver nada de esas cosas que por ahí la gente se puede impresionar. Claro. A mí no me impresiona, la verdad, para nada. Nunca me causó ninguna sensación desagradable. Ajá. ¿Y por qué elegiste la traumatología dentro de la medicina? A mí me encantaban las especialidades... Pensé que ibas a decir las enfermeras. También. Bueno. Algunas. Está bien. Que no se entere mi señora. No, está bien. Este, pero me encantan las especialidades, me gustaban de estudiantes las especialidades resolutivas. A ver. Hay especialidades en las cuales el médico no cura. Claro. Sugiere o... Sugiere, marca un tratamiento paliativo. Claro. Usted es diabético, bueno, le vamos a dar esta pastillita y le vamos a ir llevando así, así. Y vas a ser diabético toda la vida. Está bien. Vos lo que querés... A mí me gustaba... Solucionarle los problemas. Y cuando yo vi al traumatólogo, que venía el paciente con el hombro afuera, ¡ah! Y venía el traumatólogo y decía ¡clac, clac! ¡Ah! Y el tipo decía, gracias, doctor. Y dije, esto es lo mío. Claro. Muy bien. Y eso habla muy bien de vos. Ahora, tanto estrés. Porque me imagino que esa profesión te tiene que generar muchísimo estrés mental más allá de físico. Genera. Claro, obvio. La cirugía genera mucho estrés. Claro. ¿Con qué desenchufás? ¿Cuál es tu cable a tierra? Bueno, uno de los cables a tierra que tengo es la música. ¿En serio sos músico? Toco el piano y canto. Bien, me gusta. No tenemos piano, pero lo podemos escuchar cantar, ¿o no? ¡Sí! Tres, dos. Esto es como una mezcla de Got Talent con ¿Quién Quieres Ser Millonario? ¡Canta David! ¿En Quién Quieres Ser Millonario? Bien cortito. Es una canción americana de recuerdos, de un lugar. Oh, Shenandoah, I long to see you and hear your rolling river. I long to see you and hear your smiley belly. We were bound away across the white Missouri. ¡Bravo! Muy bien, ¿eh? ¿No te dedicaste profesionalmente al canto? No, no. Lo hago de manera vocacional en un coro. En un coro. Perfecto. Así pasas más desapercibido. Exacto. Muy bien. ¿Con quién viniste? Vine con mi esposa. ¿Cómo se llama tu esposa? Patricia. Vamos a saludar a Patricia entonces. Hola Patricia, ¿cómo te va? Hola Peti, ¿cómo estás? Muy bien. Decime que te sedujo cantando. Bueno, entre otras cosas, sí. Bueno. Con su humor también. Con su humor. Con su inteligencia. Bien, bien. Muchas cosas. ¿Y cómo se conocieron? Nos conocimos porque íbamos a la misma congregación religiosa. Ah, ¿en el coro se conocieron? También. Sí. Qué bueno. Exacto. ¿Ven cómo la música sirve para algo? Claro. Patricia, ¿y hace muchos años que están juntos? Hace 28 años que estamos casados, más 6 de novios. Así que hace mucho que estamos juntos. Es una vida esto, ¿eh? Es una vida. Patricia, ¿y le tenés fe? Sí, le tengo fe, sí. ¿Qué le dijiste cuando te dijo, me voy a anotar en quién quiere ser millonario? Que sí, que se anotara. Perfecto. Que sí, sin dudas. ¿Y ahora qué le decimos? Mucho éxito. Te quiero, amor. Mucho éxito. Te quiero, amor. Te quiero. Te quiero, amor. Mirá, le tira besos. Le tira besos. David, ojalá tires besos cuando respondas. Vamos a hacer así. Si respondés bien, tirás un beso. ¿Estás listo? Pronto. ¿Vamos a jugar? Juguemos. Vamos a jugar a... ¿Quién quiere ser millonario? Buena suerte, David. Primera pregunta, vamos. ¿Cuál de estos equipos nunca fue dirigido por Pep Guardiola? Barcelona. Bayern Múnich. Manchester City. Villa Teresa. Bien. Respuesta D. Villa Teresa. Respuesta final. Guau. ¿Te la jugaste? Sí. Y tu respuesta es correcta. Estaba... Estaba... Estaba complicada, ¿eh? De Barcelona y Villa Teresa. Sí. Vamos con la segunda. Adelante. ¿Qué color da título a una popular canción de Cristian Castro? Verde. Blanco. Negro. Azul. Respuesta D. Azul. ¿Es tu respuesta final? Respuesta final. Tu respuesta es correcta. ¿La conocés la canción? No. Bueno, para la próxima, ¿eh? Para la próxima. Tercera pregunta, vamos. ¿En qué ciudad se encuentra el histórico muro que fue derribado por motivos políticos en 1989? Amsterdam. Roma. Berlín. Lisboa. Respuesta C. Berlín. Respuesta final. Y tu respuesta... Es correcta. Muy bien. David, ¿venimos bien? Está bien. No te confíes. No. Próxima pregunta. ¿Cuál de estos ingredientes no se encuentra en una tradicional salsa caruso? Gremas de leche, espinaca, jamón, champiñones. Con mucha lástima para Popeye, la opción B, espinaca, respuesta final. Y tu respuesta es correcta. ¿Sos bueno en la cocina? No. No. O sea, cuando voy a hacer algo, generalmente me sale bastante bien. Pero no incursiona demasiado. David, estamos en la pregunta del primer nivel de seguridad. Bien. 20.000 pesos. Si respondés correctamente, ese dinero será tuyo. Buena suerte. Gracias. A ver... ¿Cómo se llaman los organismos unicelulares que emiten una luz que hace brillar el mar? Noctilucas, noctatus, noctambulas, nocteritas. ¿Qué sucede, doctor? Y acá estamos con una duda. Con una duda. Con cuatro. Bueno. Empieza con noc. Exacto. Y termina con ese. Muy bien. David, ¿querés repetirlas en voz alta a ver cuál te suena más? Es que en realidad no me está sonando ninguna. Oh, oh. Ese es el problema. We have a problem. Houston. Y no estamos en el Apolo 13. No, pero... De todas las que más me suena es nocteritas, lo que me sonó de entrada. Pero no me la quiero jugar porque en realidad no estoy seguro. Tengo dos dudas entre noctatus y nocteritas. Ajá. Voy con el Comodín 50-50. ¿Nunca viste los organismos unicelulares que emiten una luz que hace brillar el mar? Sí, pero no sé cómo se llama. Claro. Pero estuviste en el mar o en la playa y viste. Y las he visto brillar. Claro. Y no recordás cómo te decían, mirá, mirá. Ahí, ahí. Mirá, mirá, mirá. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Vamos a jugar con un Comodín. El del público. El del público. ¿Querés jugar con el público? Quiero jugar con el público. ¡Ah! Respuesta final, juego con el Comodín del público. ¿Vas a jugar con el público? Sí. ¡Ah! ¿Vas a jugar con el público? ¡Ah! ¿Vas a jugar con el público? ¡Ah! ¿Sabrá el público? Mucho, ¿ah? Mirá, tenés una pregunta. Léela. ¿Cómo se llaman los organismos? Unicelulares que emiten luz, que hacen brillar el mar. Primera opción. Noctiluca. ¿Es tu respuesta final? Sí. ¡Sí! ¡Correcto! Gracias, Peti. Necesito, necesito un médico. ¿Hay un médico en la sala? Hay un traumatólogo, no sé si sirve. Los pacientes tuyos que están mirando en este momento. Ay, ay, ay. Por suerte, son... Tienen problemas en los huesos. Sí, claro. Tienen problemas en el corazón. Me quedo sin pacientes. Totalmente. David, tenés 20 mil pesos. Dale. Y, ¿sabés qué? Ahora viene lo bueno. Bárbaro. ¿Nos olvidamos de las Noctilucas? Sí. ¿Nos olvidamos de las Noctilucas? Olvidado. Tenemos tres comodines y 20 mil pesos ya son tuyos. Bien. ¿Estás preparado? Sí. Gracias a la tribuna por decir... Hay que escuchar todas las señales. Próxima pregunta. Bien. ¿Cuál de estas localidades uruguayas es una colonia rusa? Lascano. San Javier. Tala. Villa Soriano. Respuesta B. San Javier. Respuesta final. David. No sabés de Noctilucas, pero de colonias rusas parecería que la tenés más clara. David. ¿Querés saber la respuesta? Me gustaría saberla. Luego de la pausa ya volvemos. Cuando recorro mi patria linda, por tierra adentro, por la ciudad. Y en ese aroma que quiero y siento, es el momento de celebrar. En cada copa sabores nuestros, es el momento para un paisán. Es el momento para un paisán. Faisán, un buen amigo en tu mesa. Creo que necesito un cambio. Ya no te leo como antes. Si no tengo un cambio, esto va a dejar de funcionar. ¿Necesitas un cambio? Venita a Movistar y renueve tu celular por uno gratis de las mejores marcas y con más sigas en tu plan. Si todavía no sos cliente, venita a Movistar que mantenés tu número. Sin más preámbulos, como cada jueves, los descuentos salen al escenario. Este jueves previo a San Valentín, la banda de los descuentos se puso romántica y generosa. Te esperamos en nuestras farmacias web y app con descuentos Santander en todo. Si tenés Farmacar Santander, tenés un 25% de descuento. Y con Santander, un 15% en productos seleccionados. Además, sumale un 20% de descuento con cualquier medio de pago en perfumería, maquillaje, cremas, manos, chocolates y peluches. No digas que no te avisamos. Vuelve Buitres, en vivo. Jueves 17 de febrero, 21 horas, Parque Arruzbel. Sentimiento más grande del rock uruguayo. El 17 de febrero en Parque Arruzbel. Toca Buitres. Anticipás en Habitat. Es Montevideo Music Rock. Invita a Gobierno de Canelones. Cuando sentís que el verano no puede sorprenderte más, llega la promo de Schneck. Disfrutá del verano y ganá tu viaje a Playa del Carmen para dos personas. Con todo incluido. Ingresá en veranoallinclusive.uy, registrá el número de tu ticket de compra de cualquiera de los productos Schneck. Y podrás ganar premios directos y participar del gran sorteo final. Este año viví un verano all inclusive con Schneck. TCC te trae algo bien uruguayo. Un poco más uruguayo. Más aún. Un poco más. Casi. Ahora sí. Llega la promo más uruguaya. Fútbol y carnaval en un solo lugar. Lo que más te gusta está acá. TCC HD. Fútbol, más deportes y entradas para todo el carnaval en el velódromo. Todo desde 1.235 pesos por mes. Y 3 meses de TCC vivo para ver desde donde estés. Si ya sos cliente, podés solicitar tus entradas en nuestra web. Pedí la promo más uruguaya a través del 2-410-1616 o en tcc.com.uy. En esta casa, mientras ella recorre los contenidos sugeridos en la app y ella arranca una cuarta temporada non-stop, ellos miran tutoriales de gaming. Ella se divierte con los canales de espectáculos y él hace zapping de liga en liga para variar. En esta casa contrataron el Family Pack de Flow. Por 1.215 pesos por mes, disfrutá TV HD en dos televisores y la app hasta en 10 dispositivos. Así como esta Family. Llama al 2-619-7000 y contrata tu Family Pack. Flow es para vos. Las hormigas de Copac ya están en modo carnaval como todos nosotros. Solicita un crédito de 100.000 pesos en 24 cuotas con una tasa increíble del 34% masiva para disfrutar del carnaval en familia donde más quieras. Pedilo desde la web, app o WhatsApp con tu cédula y último recibo de sueldo y retíralo en Red Pagos. Copac, beneficios para tu tranquilidad. Cuando agitas flight, podés disfrutar de todo el sabor a fruta. Bajo en sodio, sin azúcares y con vitamina C y D. Agita y refrescate cada día con un sabor diferente. Clive, tomemos de la vida lo que nos hace bien. Acido y alurónico. Para mí, lo mejor para hidratar mi pelo. Nuevo Elviv hidra y alurónico de L'Oreal Paris. Una nueva fórmula con un shot de ácido y alurónico que forma un escudo protector e hidrata hasta 72 horas. Un pelo suelto y ligero. Libera el poder de tu pelo. Nadie hidrata mi pelo como el nuevo Elviv. Nuevo Elviv hidra y alurónico de L'Oreal Paris. Lo valemos. Regresamos a Quién quiere ser millonario y estamos con David. Y una pregunta pendiente. ¿Cuál de estas localidades uruguayas es una colonia rusa? Y habíamos preguntado a David antes de la pausa. Y él eligió la opción B. Porque las opciones eran Lascano, San Javier, Tala, Villa Soriano. Y la colonia rusa está en... ¡San Javier! ¡Es correcto! David, tenés 30 mil pesos. Seguro que viniste a buscar 70, 120, 200, 2 millones. Vine a jugar. Viniste a jugar. ¿Qué vas a hacer con el dinero? Y si es algo interesante, me gustaría poder hacer un viaje con la familia. ¿Dónde vamos a viajar? ¿Tenés idea? Me gustaría ir a Europa Central, ir a Alemania, Austria, República Checa, Hungría. Conocer esos lugares que no conozco todavía. Muy bien. Por ahora tenés para ir a Rocha a ver Noctilucas. Noctilucas. David, vamos por 45. ¿5 mil pesos? Bien. Te deseamos suerte. Gracias, Peti. Próxima pregunta. ¿Cuántos libros de Harry Potter escribió la autora británica J.K. Rowling? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Siete? ¿Vos leíste siete libros de Harry Potter? No leí ninguno. Me quedo más tranquilo. El médico receta sin saber. Pero sé que escribió siete. Te quedaban tres comodines que no utilizaste. Correcto. Y vamos por 45 mil. Y vamos. Y te quedás con 20 si la respuesta es incorrecta. Correcto. Pero estás tan seguro que Rowling escribió siete que lo único que tengo para decirte es correcto. Harry Potter y el misterio de las Noctilucas. Puede ser el octavo. Y está en prensa. Sí, claro. Me llamó el otro día. Es apasionante. David, vamos por 70 mil. Dale. La cifra sigue creciendo. Bien. Venimos a jugar. Y las dificultades también. Bien. Pero divertite. Hasta ahora lo más complicado fue la Noctiluca. Ok. Vamos con la próxima pregunta. Vamos. ¿Quién interpretó a Mauricio Rosencoff en la película La noche de 12 años del Uruguay? Alvaro Brechner, Juan Minujín, Chino Darín, Alfonso Tort, Daniel Händler. Bien. Esta película no la vi. Así que no sé quién realmente es una respuesta que la desconozco. Por lo tanto, la desconozco completamente. Porque incluso no tengo tampoco en mente quiénes fueron los intérpretes de la película. Por lo tanto, voy a pedir comodín. ¿Tenés tres comodines? Podés elegir el que quieras. Voy a pedir el comodín de la tribuna. ¿Cómo? El de la tribuna. ¿El de la tribuna? Sí. ¿Marcamos el comodín de la tribuna? Marcamos ese comodín. Marcamos el comodín de la tribuna, entonces, por favor. David, prepárate. Prepa. La tribuna va a jugar para vos. Bien. Hola, tribuna. Hola. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Saben una cosa? No le podemos fallar a David. Pulsadores en mano. ¿Quién interpretó a Mauricio Rosencoff en la película La noche de 12 años del uruguayo Álvaro Brechner? Juan Minujín, Chino Darín, Alfonso Tort, Daniel Händler. Respuestas. Ahora. ¡Tiempo! Muchas gracias, tribuna. Caramba. Caramba. Tenemos la opción D, Daniel Händler, 52%. La opción B, Chino Darín, 36%. La opción C, Alfonso Tort, 8%. Y la opción A, Juan Minujín, 4%. David, ¿está en vos? ¿Hacerle caso o no a la tribuna? Voy a usar un comodín más. Ajá. Y de acuerdo a eso, veo si le hago caso. Perfecto. O sea que no te alcanzó el comodín de la tribuna. Es bueno, pero me lo quiero asegurar. Muy bien. Buen diagnóstico, doctor. ¿Usted elegirá ahora entonces para responder esta pregunta la utilización de otro comodín? Correcto. Perfecto. ¿Y qué comodín va a utilizar? 50-50. ¿Marcamos el comodín 50-50? Marcamos el comodín 50-50. David, este comodín elimina dos opciones incorrectas. prepárate porque las opciones se van así. Bien. Entonces le vamos a hacer caso a la tribuna. Me quedó Daniel Händler. Respuesta D, Daniel Händler. Respuesta final. David, la tribuna te había dicho la opción D. Sí. Sí. El comodín de 50-50 te dejó la opción B, Chino Darín, y la opción D, Daniel Händler. Te inclinaste por la opción D, porque un poco empujado por la tribuna y un poco por tu intuición decidiste que Mauricio Rosenkopf fue interpretado por Daniel Händler. Correcto. Tenés un comodín más, pero no para utilizar en esta pregunta. No para esto. Porque la respuesta final ya ha sido decidida por vos. Por 70.000 pesos, si la respuesta es correcta, y luego 120, y luego 200, y así hasta 2 millones, o por 20.000, si la respuesta es incorrecta, tu opción D, Daniel Händler, hace referencia a la película La Noche de 12 Años, una película de 2018, donde Alfonso Tort interpretó a Huidobro. El español Antonio de la Torre interpretó a José Mujica. ¿Y quién interpretó a Mauricio Rosenkopf? ¿Fue? Daniel Händler. Chino Darín. La respuesta es incorrecta. Bueno, y nos fuimos. Y nos vamos. Pero te ganaste 20.000 pesos. Este es tu premio, felicitaciones. Un placer conocerte. Un gusto. Gracias. Hay dos millones de pesos esperando por vos. Si vos jugaste en casa, junto a toda tu familia, y respondiste todas, vení a responder acá, que hay lugar para vos también. Hasta la próxima semana. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!